Cuatro años lleva Paco amontonando basura en este pasaje. Hemos llegado a contar incluso 10 cubos de basura que ha metido aquí de las calles adyacentes. Los vecinos se quejan de los malos olores. Ha llegado a ver aquí incluso plagas de ratones o de cucarachas. Y un detalle, por ejemplo, fíjense, esta es la puerta de la floristería de al lado, la puerta de emergencia, que como pueden ver, está totalmente inutilizable. Acumula grandes cantidades de basura que clasifica y ordena de forma obsesiva. El hedor es insoportable en todo el barrio. Es que huele mal por todos lados. Sí, no sé, también se hacen pis y otras cosas así. Por favor, es que eso además huele de peste. Disfruta con eso, no lo entiendo. Yolanda tiene su floristería justo al lado y desde hace cuatro años convive con la basura. Al cucarachas, ratones, orín de esta persona, de todos los indigentes que pasan y orinan por aquí. De pronto aparece Paco cargado con otro cubo. Con este ya son once los que tienen el pasaje. El síndrome de diógenes, ¿usted sabe lo que es eso, Paco? Tienes manía por acumular cosas, pero que no estás bien de la cabeza. ¿Y usted no acumula cosas? Yo guardo cosas. Cada dos días los servicios de limpieza vacían todo. Los servicios de limpieza le vacían todo esto y luego viene usted y lo vuelve a llenar. No me lo van a vaciar, no van a venir. Este martes no van a venir porque lo voy a quemar como se pongan tontos. Antes de que vengan, lo voy a quemar. No diga eso, hombre. ¡Hombre! ¿No le huele esto a basura? No, porque hay una corriente tremenda aquí. Tiene un piso en propiedad, pero su única actividad es llenar de basura este espacio que considera su trastero.